Yuna, ¿estás bien? ¿Tienes frío? Pues nada, aquí se ha montado ya su parque de atracciones Alimentación Alimentación a veces creo que no grabo lo que sería interesante de grabar, soy una persona muy rara por cierto, llevo una sudadera de Hollywood que me compré en Los Ángeles que es mega gigante, o sea, me queda inmensa así que la utilizo para estar por casa calentita que creo que como se ven los vlogs siempre voy con batamantas batas de señora sudadera, rosis, pastelosis para estar por casa me encantan esas chorradas y me encanta estar calentita en casa, la verdad de hecho prefiero abrigarme o sea, me gusta hacer la sensación de estar como ahora saben, una sudadera, en plan, me gusta esta sensación más que poner la calefacción porque a mí la calefacción es como que calor no me gusta, prefiero abrigarme no sé, soy fan del frío no sé si soy también o no fan del frío pero yo prefiero tener frío y abrigarme que tener calor y a mí la calefacción me da calor y la pongo a 22 grados creo, 21 grados así que tampoco es que la ponga yo aquí a 40 grados y lo que estaba diciendo antes de que creo que no grabo las cosas que serían interesantes de grabar por ejemplo ayer como ayer grabé tanto en plan de chacharadero del coche dije, ya no grabo más en todo el día pero es que, joder me hice una rutina facial súper chula me puse mi mascarilla por la noche no sé son cosas que habría sido interesante grabarlo ya lo haré otro día esta mañana he estado limpiando toda la habitación en general la casa y son cosas no sé, la comida la comida no he grabado realmente como la hacía solo he grabado una parte es como, debería grabar la receta entera pero claro en fin que que no quiero jodiarme con grabado no, pero luego lo pienso y digo, joder me da rabia en plan, debería haber grabado eso y lo otro que iba a decir es que nada hoy iba a hacer un Get Ready With Me en Twitch en directo pero siento que mi piel bueno son varias cosas primero mi piel que siento que no está receptiva al maquillaje segundo que siento que mi mente no está receptiva al maquillaje es como que me da mucha pereza maquillarme y da igual lo que me haga que no me veo especialmente bien porque me va a bajar la regla y estoy en ese día de antes en plan de da igual lo que me haga en la cara que me voy a ver mal así que he dicho, bueno lo dejo mejor para mañana y así mañana después del stream cuando haga todo el Get Ready With Me grabo mi rutina de como me desmaquillo porque si grabo ahora mismo como me desmaquillo no tiene tanta gracia por cierto mirad como se me nota el arañazo de la gata en fin y entonces eso que no tiene tanta gracia si estoy casi pues eso con un poco de máscara de pestañas y poco más tiene más gracia si hago un maquillaje en plan pocho en plan como se quita bien eso no 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 Voy a hacer esto de aquí Que es Toppocky con noodles Y el Toppocky viene a ser una especie De rulitos de masa De arroz Y es muy 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 picante Así que bueno vamos a adaptarlo No lo voy a hacer en plan instantáneo Voy a cocinarlo un poco Vamos a ello Los noodles que vienen creo que son de soja Pero son muy poquitos Así que voy a ponerle también de lo normal Porque tengo hambre No lo voy a ponerle 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 No sé si es que ya me he hecho Al picante coreano O qué, pero Le he puesto más agua pensando que me iba a picar Y pica, pero es súper comestible Así que guay Está muy bueno Muy muy bueno Vale, creo que realmente he sido muy Ambiciosa Que llena estoy O sea, me sobra No debería haber puesto los noodles extra Porque el topo aquí llena un montón Pero bueno Está muy bueno Muy 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 bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!